Arriba esta canción para todos los enamorados, para todos los corazones sufridos, en el amor, aquí está, así como el tuyo, el amor de monito, la madre, me llega al amor, no, 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 no Cuando te veo en otro brazo siento celos por tu amor Cuando te veo en otro brazo siento celos por tu amor Desesperada vivo a todos, eres el dueño de mi amor Yo sé que es algo imposible porque en tu lado hay un amor Solo escondidas te veré amor mío, porque ambos somos prohibidos Amor prohibido, corazón enamorado prohibido Yo me pregunto por qué sufrir, por qué llorar Habiendo tantos amores en la vida Así es veneno El amor es un mercado en el escoger, si uno rocoto Siempre serás amor prohibido porque en tu lado hay otro amor Siempre serás amor prohibido porque en tu lado hay otro amor Yo te conozco cariño mío, jamás mi vida me olvidará Yo te conozco, tú me conoces, los secretos de nuestro amor Vamos ya Eso A escondidas yo te veré, a escondidas te amaré De esa manera nadie hablará, este cariño que es para ti A escondidas yo te veré, a escondidas te amaré De esa manera nadie hablará, este cariño que es para ti Vamos ahora Arriba Chicote Arriba la provincia de Santa El departamento de Anga señores Una de grandes artistas y compositores Vamos a recorrer con nuestra música en vida Oye Marco Polo ¿Dónde está mi graciosa cerveza? No quiero ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! El público está frío, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Ha pedido a bailar o a estar con frío? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eso! ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! Saquen el encuesto a la vida, el amor Para eso pagó su plaza, baile Con gusto ¡Epa! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Lucía Calderón! ¡Vamos ahora! Y para mi padrino, Mauro ¡Salud, salud! ¿Dónde está tu padrino, Mauro? Y para mi madrina, el milindo, minae, moreno ¡Queso! ¡Eh! 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 ¡Vamos ahora! ¡Cama! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Amen! ¡Gloria a Dios! ¿Qué tal presentación? ¿Dónde están los aplausos del público? ¡No! Regalen a la plaza Lucía Calderón, por favor.